Con pocos ingredientes y de forma muy sencilla puedes preparar una edad de cena o de almuerzo que es la que os traemos hoy aquí en este vídeo. Y es que estos rollitos de brócoli, jamón y queso os van a resolver cualquier pregunta del tipo ¿Qué hago de cenar? Quédate que comenzamos. Hola cocinillas, aquí estamos de nuevo en la cocina. Soy Isma López y en el vídeo de hoy os traemos una receta riquísima de las que con muy poquito pues podemos disfrutar muchísimo. Así que toma nota que te damos la lista de ingredientes de estos rollitos de brócoli, jamón y queso. Los ingredientes que vamos a necesitar para nuestros rollitos de brócoli, jamón y queso son 200 gramos de florete de brócoli cocido, jamón york de alto porcentaje de carne, queso en lonchas, queso rallado tipo mozzarella, sazonador tipo italiano y aceite en spray. Y con esos ingredientes y nuestro adelantal, ¡a la cocina! Comenzamos a elaborar estos rollitos y si tenéis una freidora de una sola resistencia recordad que debéis precalentar a 205 grados durante 5 minutos. Si los queréis preparar en el horno, que también podéis, precalentad vuestro horno 210 grados calor arriba y abajo y el procedimiento es muy fácil. Vamos a coger una loncha de jamón, he dicho antes que es un jamón cocido a ser posible de muy alto porcentaje de carne, muchísimo mejor. Ponemos una loncha de queso en el centro y vamos a poner unos floretes de brócoli, así, encima del queso. Vamos a espolvorear un poquito, este es un sazonador de la marca Toque, que yo utilizo bastante, es el tipo Italia, tiene un toquecito muy especial, pero bueno, si no tenéis este tipo de sazonadores podéis utilizar, por ejemplo, un poquito de orégano o a lo mejor un poquito de pimentón, así se me ocurre, para darle un toquecito diferente, lo que queráis. Este, el sazonador, va un poco al gusto de cada uno. Y ahora vamos a hacer un rollito. Vamos a ir colocando nuestros rollitos en el plato, porque el brócoli que nos sobre nos va a servir de base en el molde que vamos a utilizar, así que venga, voy a seguir haciendo rollitos de jamón y queso. Una vez tengamos todos nuestros rollitos montados en un molde apto para la freidora de aire, vamos a pulverizar un poquito de aceite, así, en la base. Y vamos a colocar el sobrante del brócoli, como base también, así. Lo extendemos, lo voy a abrir así un poquito. Y voy a colocar los rollitos encima. Y finalmente lo que voy a hacer es pulverar un poco de queso rallado. Voy a coronar todos mis rollitos con queso rallado. Y ya lo tendríamos listo para irnos a nuestra freidora de aire. Si lo queréis hacer en el horno, horneáis a 195 grados durante 10 minutos o hasta que el queso se os dore. Nos vamos con la freidora, vamos a utilizar la Cosori de 12 litros, como veis. Abrimos. Vamos a colocar la bandeja en la posición número 3. Y metemos el molde. Vamos a cerrar. Y vamos a programar la opción Air Fry a 180 grados durante 8 minutos. Saltamos el precalentado y ya estaría. O hasta que veáis que el queso se funda. Así que bueno, si tenéis otro tipo de freidora de una sala de sustento y tal, lo que hacéis es abrir. Si veis que el queso está doradito, pues ya está. Si no, pues le ponéis un minutillo o dos más. Así que vamos a esperar estos 8 minutos. ¡Listo! Fijaos la tinta que tiene nuestro rollito. Vamos a sacarlo aquí. ¡Qué maravilla! Fijaos. Súper doraditos, riquísimos. Aquí tenéis una idea de cena o de almuerzo. La más de resulto en la que espero que os guste muchísimo. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Muchos besos. Apretados para todos. Y seguimos con más recetas. Hasta pronto. ¡Chao! Con pocos ingredientes y se me ha olvidado, vale. Toma nota que te damos la lista de ingredientes. De esto es... ¡Ah! 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 Gracias por ver el video